Hola amigos de Puro Deporte, estamos nuevamente aquí en La Previa Y esta es una previa muy especial, pues hoy toca que Melgar levante cabeza Hoy señores y señores, FBC Melgar vs Sport Boys Y tú lo vives solo aquí al estilo de Puro Puro Deporte ¿Están esperando a alguien hoy día? ¿Están esperando a alguien, no? Alguna amiga, alguna amiga A una amiga, ya, muy bien Y como el 14 es el día del amor y la amistad Yo creo que el amor que sientes por estos colores es único, ¿no? ¿O lo comparas con el de tu placa? No, de hecho que sí, he renunciado varias veces por venir acá Así que feliz por estar aquí, ¿no? Yo sé que has renunciado, se te nota Un saludo para alguien especial, aprovecha los cámaros de Puro Deporte Para Alexandra Nos vemos el 14 Nos vemos el 14 de toda manera Y tú, mi estimado, ¿un saludo para alguien especial? No, felizmente no Por ahora no Mándanos un saludo a Bernardo Cuesta Pedí largo así como, Berni, te quiero, feliz 14 Berni, te quiero, te quiero dos lugares hoy Eso Dime una cosa, hermano Hoy día solo los fieles vienen al estadio Ah, la verdad, sí No son los que siempre vienen, los comodines, mamá Pero hoy día de todas maneras ganamos sí o sí Dime, ¿quieres mandar un saludo para alguien especial? Aprovecha los cámaros de Puro Deporte Hoy, sin cubo Aprovecha para el 14, para tu fraquita, para la trampa Ah, no, solteros, ahorita Los que estamos viniendo al estadio, alentar al dominó Entonces, mándale un saludo a Bernardo Cuesta Dile, Bernardo, te quiero No, Bernardo, te amo ¿A quién le estás esperando? A mi número 2 Ah, estás llamándolo ahorita por teléfono Sí, oye, ¿dónde estás? Porque estoy esperando Porque ya se viene el 14 Porque ya se viene el 14 Ah, sí Ya vas a entrar Mándale un saludo a tu enamorado Que es por el 14 Hola, Jerry, apúrate, caray Hoy día se alienta con todo Claro, claro Una barrita para el Melgar ¿Qué planes para el 14? Ah, para el 14 Pues sale de acá con mi enamorada ¿Cuál se llama tu enamorada? Sandra Hola, Sandra ¿Cómo estás? Dígame, muchachos ¿Sodos los buenos hinchas vienen hoy día? Sí, los de siempre Siempre hay que apoyar al equipo Y las buenas y las buenas Sí, hay que ir ¿Quieres mandar un saludo muy especial? Aprovecha las cámaras El puro deporte Hoy día es sin cubo Acá, Sandra Pero que vamos a pasar un bonito 14 ¿Y quieres decir algo especial a Sandra por el 14? Que la amo mucho Te ríes, ¿no? ¿Qué dice Sandra? Yo también la amo mucho Dice que también lo amo mucho Un besito para las cámaras ¡Wow! ¡Qué lindo! 2 a 0 ¿Cuál es de quién? De Bernardo Acuesta y de Patricio Arce Y dime, ¿qué planes para el 14? Ah, no, estoy saldera Vas a pasarlo sola Así es de que, bueno Si lo va a pasar sola También el reportero está solo El besito para el reportero Pues, mínimo Y como el reportero también es buena voz También le va a mandar su beso Listo, amiga Gracias Y esta fue La previa al estilo de Puro Deporte Un saludo muy especial Para todos los enamorados Para aquellos hinchas del Melgar Que de verdad Vienen a alentar a la Rojinegra Y como no Para ustedes, muchachos Gracias por todo Y para ti, mamá Te quiero ¡Ahi-jچo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Gosto